Seis meses después del crimen contra un joven de 18 años en la cuadra 10 de la avenida Angamos en Surquillo. Son los rostros de los principales sospechosos de la muerte de Marco Antonio Pariona Minaya según la policía. Recordemos que en septiembre pasado, esta grabación fue el último registro con vida del joven de 18 años Después de casi seis meses, se realizó la diligencia policial de comprobación de los hechos. No robé nada, nada más te voy a decir. Explica cómo interceptó a la víctima en la cuadra 10 de la avenida Angamos en Surquillo. La mujer que aparece en la grabación de la cámara de seguridad, relató cuál fue su participación. Asustada, afirmó que corrió unas cuadras. ¿Y tú fuiste a la casa de quién? De Brando. ¿Y él? También conmigo. ¿Y el cuchillo? El cuchillo lo dejó en su casa. ¿En qué parte de la casa? Donde su mamá cocina. ¿Qué quería hacer Brando con un chico? Solo le quería agarrar la plata que tenía, le pedía plata. ¿Cómo se llama eso? Robar. ¿Le quería robar o no lo quería robar? Lo quería robar. Pero no le llevó a robar nada. El jefe de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI explicó que el detenido entró en contradicciones. El coronel Ricardo Espinosa indicó que a esta pareja se le acusa de haber incurrido presuntamente en el delito de robo agravado con subsecuente demuerte. La detención preliminar por siete días, que se dictó para ambos, vencería este lunes.